Música Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 5 del curso de Ecología. En esta unidad abordaremos una perspectiva de la ecología, esta es la intervención antrópica y cómo el hombre puede aprovechar esta ciencia fáctica y experimental para analizar los factores que pueden afectar el funcionamiento y la estabilidad de los ecosistemas y cómo puede medir los recursos naturales de una manera cuantitativa con dos perspectivas, la conservación y la sostenibilidad. En esta unidad abordaremos la ecología como una ciencia cuantitativa y esta puede tener dos enfoques. En el módulo 11 orientaremos el análisis ecológico hacia la contaminación autogestionada. Esto es un enfoque en el que la ecología ofrece herramientas cuantitativas para la modelación ambiental como una herramienta determinística en la que se evalúa el comportamiento del ecosistema en tanto diferentes escenarios cuando hay una variación en alguno de sus parámetros. Y la inferencia matemática que no es más que el análisis fenomenológico de algunas variables físico-bióticas que le pueden mostrar al investigador cambios importantes en el ecosistema. No olvidemos entonces dos pilares fundamentales de la ecología, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Desde el punto de vista cuantitativo y de la inferencia podemos hacer observaciones de campo, observaciones en el laboratorio, observaciones en escenarios simulados para determinar si existen por ejemplo diferencias entre la abundancia de dos especies. La abundancia es un indicador muy potente en ecología dado que es un indicador cuantitativo, un indicador numérico que me permite comparar la distribución de dos poblaciones en un dominio espacial, este último el ecosistema. Así el investigador, la ingeniera, el ingeniero puede plantearse como hipótesis las siguientes, una hipótesis de referencia o parámetro que es la hipótesis nula en la cual las diferencias observables entre las dos distribuciones, esto es, las abundancias de dos especies, son debidas al azar. La otra hipótesis es la hipótesis alternativa en la que las diferencias entre las abundancias de las dos especies se deben a un factor observable, se deben a una causa. Es así como el investigador plantea como referente el azar y como alternativa o los resultados observables aquellas mediciones que hace de esa distribución de organismos. El investigador está contrastando sus observaciones, sus inferencias, su reflexión con la realidad. Es así como las conclusiones del investigador en contraste con la realidad pueden relacionar un efecto verdadero planteado por el investigador con un efecto verdadero observado en la realidad y es así como llega a diferencias correctas. O el investigador puede plantear que sus observaciones presentan diferencias debidas al azar y la realidad también lo muestra así y encuentra que sus conclusiones son correctas. Sin embargo, un investigador puede incurrir en errores tipo 1 cuando plantea que hay efectos verdaderos en la naturaleza o en un ecosistema artificial y la realidad está mostrando que las diferencias son debidas al azar. Ese es el error tipo 1 que el investigador debe en lo posible con unos métodos cuantitativos su disciplina de trabajo controlar. Pero también el investigador puede plantear que las diferencias entre las distribuciones o abundancias numéricas que para nuestro ejemplo se referían a las abundancias numéricas de dos poblaciones de organismos se deben al azar, mientras que la realidad está mostrando que hay un efecto verdadero o causalístico. Ese es un error tipo 2 que se puede cometer cuando no se aplican, por ejemplo, correctamente los métodos de campo o de laboratorio en la ecología. La inferencia estadística nos ofrece un conjunto de herramientas matemáticas en la cual el investigador hace observaciones, ya lo hemos dicho, en el campo, en el laboratorio o observaciones computacionales, en el cual esas observaciones siguen un modelo normal. Esto es, dichas observaciones pueden ser parametrizadas a través de medidas de tendencia central y a través de medidas de dispersión. Sin embargo, esas observaciones siguen una distribución gaussiana como la que se muestra en la diapositiva. Así, por ejemplo, si un investigador está tomando muestras de peces como las sardinas en un cuerpo de agua en un ecosistema acuático y hace 30 observaciones y de esas observaciones se encuentra que 20 individuos son machos y 10 son hembras, él podría preguntarse si existen diferencias matemáticas entre las abundancias de ambos géneros dentro de esa población de organismos. Así, la hipótesis nula plantearía que las diferencias entre machos y hembras de esas sardinas del género axtianas son debidas al azar, es decir, que las diferencias no son importantes entre ambos grupos de datos. Pero, podría plantear como hipótesis alternativa que la diferencia está a favor de machos y que las sardinas están dominadas por este género. Un modelo para comparar esas dos distribuciones de datos es la prueba G cuadrado, que es una prueba que se emplea cuando se tienen datos observados y hay una hipótesis de datos esperados. Normalmente, aquí el investigador podría plantear que los datos esperados mostrarían una distribución igual entre machos y hembras para el género axtianas, es decir, él esperaría encontrar, en este caso, 15 machos y 15 hembras. Sin embargo, las observaciones mostraron que hay 20 machos y 10 hembras. Y los datos esperados mostrarían una distribución homogénea entre ambos grupos o géneros. Esta prueba permite al investigador probar esa hipótesis y por ello debe calcular un valor estadístico que se basa en la siguiente ecuación. La sumatoria de los valores observados menos esperados al cuadrado sobre los esperados permiten calcular un valor estadístico llamado el valor g calculado, que en este caso es de 3.2. Este g calculado se compara con un g tabulado y este valor se obtiene a partir de una tabla de datos con un alfa previamente fijado que está relacionado básicamente con el error tipo 1 de la tabla previamente mostrada y los grados de libertad que ofrecen las observaciones en el ecosistema. La regla de decisión cuantitativa es que si el g calculado es menor que el g tabulado entonces se acepta la hipótesis nula, es decir, las diferencias entre machos y hembras son debidas al azar o estas diferencias no se deben a un factor observable. En nuestro ejemplo 3.2, el valor del g calculado es menor que el valor del g tabulado con un alfa de 0.05 referido esencialmente al error tipo 1. Así las cosas, el investigador aceptaría la hipótesis nula. En este caso, que no hay diferencias entre machos y hembras. Sin embargo, el buen juicio del investigador, su experticia, su reflexión investigativa le permitirá tomar una decisión. Por ejemplo, valores de 20 para machos y 10 para hembras son valores ampliamente diferentes. Es posible que aunque se acepta la hipótesis nula, el tamaño muestral no haya sido suficiente para probar la hipótesis. Con ello, quiero resaltar que la investigación cuantitativa no solo implica la aplicación rigurosa de los métodos de campo y de laboratorio en ecología, sino un juicio reflexivo del investigador. Esto es la experticia, llamada también experiencia del investigador, que le permite tomar decisiones frente al análisis de datos. Es muy importante resaltar que en cualquier escenario, el tamaño muestral es un factor importante a la hora de aplicar métodos numéricos en los análisis cuantitativos. La prueba T de Student es una prueba alternativa a la distribución normal y permite probar hipótesis cuando los tamaños muestrales no son altos, son tamaños muestrales pequeños. En esos casos, la distribución T de Student le permite al investigador aproximarse a la prueba de hipótesis. En este tipo de distribuciones es muy importante el grado de variabilidad de los datos con respecto al promedio aritmético o la mediana. El promedio aritmético es una medida de tendencia central que representa la distribución normal. En tanto, la varianza es un parámetro estadístico que nos permite medir el grado de dispersión de mis datos en tanto la distribución normal, calculado a partir de la ecuación que se muestra en la diapositiva. También podemos tener casos en ecología en el cual las distribuciones de datos tienen tamaños muestrales altos. Normalmente, si uno tiene dos poblaciones o dos grupos de datos que se requieren comparar y que esos datos son observados de manera independiente en el ecosistema, como por ejemplo, el peso en gramos de biomasa vegetal en un cuadrante en un bosque y el peso en gramos de la biomasa vegetal en otro cuadrante en otro bosque. Si queremos comparar esas biomasas, necesariamente obtener datos bajo la distribución normal implica hacer varias mediciones de cuadrantes en cada bosque. La hipótesis nula, como lo vimos en las anteriores diapositivas, plantearía que las diferencias debidas a los datos obtenidos en A versus en B son debidas al azar, mientras que las diferencias observables debidas a un factor que está incidiendo en las observaciones de A y las observaciones en B estarían relacionadas con una hipótesis alternativa. También es posible que tengamos escenarios cuantitativos en los cuales se comparan, por ejemplo, varias especies vegetales, la especie 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente, en tanto una variable observable como es el número de hojas de esas especies de plantas acuáticas en un ecosistema acuático. Si queremos comparar más de dos distribuciones, los análisis de varianza o análisis multivariados nos permiten resolver dichas hipótesis. Las hipótesis serían como siguen. La hipótesis nula plantearía que las diferencias entre distribuciones o grupos de datos son debidas al azar, es decir, que el número de hojas por especies de plantas no son diferentes cuando se comparan una especie con otras especies. Y la hipótesis alternativa nos plantearía que las diferencias entre poblaciones de plantas con respecto a la variable observada, que es el número de hojas, son debidas a un factor observable. O que al menos hay una población de plantas acuáticas que es diferente a las demás. Y es así como el análisis de varianza nos permite hacer este tipo de comparaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!